Lo pongo a pujar cuando canto Que tú vas a hablar si eres manco Tu jefe tena no es pa' tanto No me hable de rap, pudo blanco Salgo con los racks, no sé cuánto Tengo mucho mal en el banco Si me falta salgo y lo arranco Directo a josear con los santos Salgo sin la caena y puta ve mi face Cachando una mir que tiene 36 Negocio con el demonio 666 Cocaína blanca y ficha como Jace Conozco la calle como Waze Cambiando este mundo o esta munda como Grace Grabando con Ableton, yo no sé usar Cubase Tú un sano de mierda te dan rojo y crees que es Haze Knock, knock, el traguito con la clock Pa' matarte a ti por sapo, ya tú viejo, ¿por qué no? Yo jamás querría ser tú, pero tú qué haces yo Me grabo con tu mujer, sonríe pa'l videoblog Ey, no lees si no me conoces Tengo a mi neto enrosado y alma como Marcel Roses Sé de un que está, soy yo loco, se desconoce Papi, no haga que te desglosen Los pongo a pujar cuando canto ¿Qué tú vas a hablar si eres manco? Tú jueves, tecna, no es pa' tanto No me hables de trap, pudo blanco Salgo con los racks, no sé cuánto Tengo mucho mal en el banco Si me falta salgo y lo arranco Directo a gocear con los santos No teníamos money y ahora estamos en Tony Pregúntale a money, now we making honey Tú vengas puro fan, excusas de guardianes Pero solo nos hablan, no somos iguales Ando adentro de su germa como un quiste Regando hijos de mi patria como Quispe Mi gente bien pero la tuya triste Adolf Hitler, oco Miss Roy Pa' la baby tengo el iPhone, pa' los G, Motorola Mami sube a la motora mientras chambeo Los hombres me odian, las armas me adoran Por eso me siento piola, tengo a sus locas mirando Cambiando este sistema, sin problema Te moriste, es una pena Subo una foto y tienes más like que tu tema Pa' eso me tiran con razón que ya no suenan Lo pongo a pujar cuando canto Que tú vas a hablar si eres manco Tu G, V, T, N, no es pa' tanto No me hables de trap, voto blanco Saco con los racks, no sé cuánto Tengo mucho más en el banco Si me faltas algo y lo arranco Directo a josear con los santos